¡Hola, buenas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Ries. Bueno, vamos a hacer este ejercicio que nos dice elaborar la tabla de frecuencias, bueno, al tiempo que dedican a estudiar la asignatura de estadística diariamente un grupo de alumnos. Bueno, pues venga, estudia todos. Bueno, y esta es la tabla que nos dan el enunciado, ¿sí? Nosotros vamos a hacer la tabla de frecuencias, que ya la tengo aquí más o menos hecha, aquí tengo el tiempo, ¿sí? Aquí vamos a poner la XUI, que es la marca de clase, que también se puede llamar MSUI, voy a poner aquí MSUI minúscula, marca de clase, que ya veremos cómo la calculamos. Después tenemos la columna de NSUI, frecuencia absoluta, NSUI mayúscula, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Bueno, recordad que es importante dominar el vocabulario porque los exámenes son tipo test, entonces no podemos confundir la frecuencia absoluta con la frecuencia relativa o acumulada, sin acumular, que nos intentan liar a veces. Bueno, entonces, en primer lugar esto, la NSUI minúscula, que es la frecuencia absoluta, la vamos poniendo, que es esto que viene aquí, 2, es decir, hay 2 alumnos que estudian entre 0 y 15 minutos. Muy poco, ¿eh? Bueno, hay 8 alumnos que entre 15 y 30, después hay 10 alumnos entre 30 y 60, hay 4 alumnos, sí, entre 60 y 90, y bueno, ya hay, ¿vale? Luego siempre hacemos el sumatorio, aquí sumamos todo y da 26. Bien, vamos a, bueno, vamos a continuar y luego volvemos a la marca de clase porque como en este, aunque sería lo primero que teníamos que hacer, bueno, lo voy a hacer, que es lo primero que teníamos que hacer, entonces volvemos luego a terminar. Entonces, la marca de clase, nosotros tenemos dos fórmulas ahí, que MSUI es igual a XUI, es decir, que es lo mismo, ¿eh? Y la primera dice lo siguiente, dice LSUI menos 1 más LSUI partido entre 2. Bueno, ¿qué significa eso? LSUI menos 1 es el primer número del intervalo y LSUI es el segundo número. Muy importante esta notación porque más adelante lo veremos en fórmulas. Entonces, es importante ya entender que es LSUI menos 1, ¿sí? Que en este caso sería 0, ¿vale? Y LSUI, que es la segunda parte del intervalo, que sería 15. Entonces sería, por ejemplo, para el primer intervalo, 0 más 15 partido entre 2 igual a 7,5. En el fondo es el punto medio, ¿sí? Bueno, el siguiente sería 15 más 30, ¿eh? 45 partido entre 2. Bueno, aquí lo importante de la fórmula es entender qué es cada cosa, que es LSUI menos 1 y que es LSUI. 22,5, aquí me dio 45, aquí me dio 75 y aquí me dio 105. Espero que no tengáis ningún problema en entender eso. Bueno, y también tenemos otra fórmula para la marca de clase, que es MSUI igual a XSUI. Significa que podemos utilizar cualquiera de las dos notaciones y dice LSUI menos 1 más CSUI partido 2. Bueno, entonces LSUI menos 1 ya sabemos todos que es el primer número del intervalo. El 0 para este cacho de aquí, el 15 para este cacho de aquí, y CSUI es la amplitud del intervalo, ¿vale? Entonces, para el intervalo 1, ¿qué amplitud tiene? Pues tiene el primero, vale, vamos a ver, CSUI, ¿por qué no lo va a poner? Sería 15 menos 0 igual a 15. CSUI, por ejemplo, pues sería 30 menos 15 igual a 15. CSUI lo veis, ¿no? Sería 60 menos 30 igual a 30. Y aquí ya estamos derrumbando, yo he visto por ahí, ¿cómo se dice esto? Muchas leyendas urbanas, y una de ellas es que la amplitud de los intervalos tienen que ser todas iguales. Eso es falso. Aquí dependemos del intervalo, la amplitud que nos dé el profesor o quien quiera. ¿Vale? CSUI también va a dar 30, lo vemos. Y si CSUI, 120 menos 90, 30. Bueno, porque lo he hecho yo para que dé variable, pero bueno, que no varía mucho. Podrían variar todos, lo que pasa es que es difícil ver una... Pero bueno, podrían variar todas las amplitudes de los intervalos o ser todas iguales, ¿vale? Como quiera el profesor, que es el que hace, inventa los ejercicios. Bueno, entonces tenemos ahí, ¿vale? Entonces, yo decía que también podemos calcular la marca de clase, ¿sí? O la XSUI y MSUI con esta forma de aquí. Por ejemplo, vamos a hacer la primera marca de clase. Sería MSUI es igual a LSUI menos 1, que es el primero del intervalo, 0. Más la amplitud de intervalo partido entre 2, que sería 15, partido entre 2, igual a 7,5. ¿Lo veis? Y podría hacerlos todos. Bien. Entonces, mucha gente estará en casa preguntándose, ¿y qué fórmula uso? Las dos, ¿vale? ¿Por qué? Por lo que repito siempre, y voy a ser muy pesado con esto, porque el examen es tipo test. ¿Sí? Y en las preguntas tipo test me puede aparecer lo que el profesor quiera. Entonces, tengo que dominarlo todo para que no me pille. ¿Vale? Lo tenéis claro. Entonces, bueno, no es muy complicado. Entonces, se va a hacer las dos maneras y ya está. Bueno, antes de nada, este es un ejemplo del tipo 3. De tabla de frecuencias tipo 3, que se me había olvidado ponerlo por ahí, pero bueno, en el PDF ya viene todo ordenado y ya lo pone, pero bueno, por si acaso. Bueno, entonces vamos a continuar con la tabla de frecuencias. Ahora esto todo el mundo ya lo sabe hacer, porque es hacer lo mismo que hicimos en el tipo 2, en el ejemplo anterior. Entonces, esta es la frecuencia absoluta acumulada, sería 2. En el siguiente sería 8 más 2, 10. Y sumando a la tabla anterior, 10 más 8 más 2, 20. 4 más tal, 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 24. Y 26. Y recordad que estos números siempre tienen que coincidir. ¿Vale? Entonces, tenemos ahora la frecuencia relativa. La frecuencia relativa sería 2 partido de 26, voy a coger el rojo, no tengo una suerte. 2 partido de 26, que es igual a 0,077. Voy a coger tres decimales. El siguiente sería 8 dividido entre 26, que me da 0,308. El siguiente sería 10 partido entre 26, que me da 0,385. Bueno, esto es un poco rollo. El siguiente es 4 partido entre 26, que me da 0,154. Y el siguiente es 2 partido de 26, que me da 0,077. ¿Vale? Y lo sumo todo para demostrar que me da 1. Si yo sumase todo eso, daría 1. Realmente no da 1, ¿eh? Porque me da 1, pero me da 1,001. No siempre, porque a redondear siempre se meten pequeños errores. Pero bueno, me cojo tres decimales y el error siempre es el tercero. No pasa nada. Aquí tendríamos... Y ahora me pregunta, ¿y si que pongo 1 o 1,001? Tenemos que poner 1. ¿Vale? Sí, porque tiene que dar 1. Nosotros ya sabemos que la suma de todas las frecuencias relativas tiene que dar 1. Y eso es una propiedad. Entonces, ponemos 1. Bien, bueno, ya está la acumulada. Lo podemos hacer con la f sub i, ir sumando o haciendo la n sub i. Es decir, f sub i es igual a n sub i mayúscula, que es la frecuencia absoluta acumulada, partido la n mayúscula. Que la n mayúscula, como era vuestro profesor, la frecuencia total. ¿Vale? Pero yo prefiero que lo hagáis porque es más intuitivo con la f sub i, que es ir sumando. 0,077. Bueno, ahora sumamos esto más esto. Lo hemos hecho por algún lado. 0,385. 0,770. 0,924. Bueno. Uy, 924. Bien, y aquí da 1. Que tampoco daría 1. Que daría 1,001. Pero tengo que poner 1. ¿Vale? Porque eso, en la última frecuencia relativa acumulada, siempre tiene que ser 1. Bien. Entonces, ya hemos hecho la tabla de frecuencias. Ahora, para no liarme mucho y no sea muy rolloso este vídeo, lo voy a hacer en otro vídeo, pero vamos a trabajar con los porcentajes. ¿Vale? Es la pregunta tipo examen. Siempre, sobre todo, nos preguntan con esto y con esto y tenemos que intentar entenderlo bien, que es sencillo y se entiende y ya se tiene una pregunta fija en el examen. Pues venga, nos vemos. Os doy la chapa en el siguiente vídeo. Nos vemos.